El foco atencional Bienvenidos a la píldora número 5. Hoy vamos a hablar del foco atencional. Una vez más os recuerdo esa frase que está guiando todo el proceso que estamos siguiendo. Haz de tu vida una historia digna de ser contada. ¿Pero qué tiene que ver la atención, el foco atencional en todo esto? Pues es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que considerar que la atención es un proceso psicológico básico. Como la memoria, la percepción, la motivación, la emoción, etc. Posiblemente sea el más importante a la hora de entender cómo manejamos nuestra información. Y sobre todo, cómo construimos la realidad. Porque tenemos que tener muy presente que la realidad, la construcción que hacemos de ella, está completamente determinada por nuestro foco atencional. En definitiva, sobre qué aspectos atendemos y sobre qué aspectos no atendemos. La frase la podríamos resumir de la siguiente manera. Para la mente, aquello que no atendemos no existe. Para la mente, por ende, todo aquello que existe es aquello en lo que estamos prestando atención en dos vectores. En primer lugar, a nivel de percepción, a nivel de captación de nueva información, a nivel de aprendizaje, solamente vamos a percibir, solamente vamos a captar aquella información externa o interna a la cual prestemos atención. Esto es muy sencillo. Ahora mismo en el mundo, tanto externo como interno, de cada uno de nosotros, están ocurriendo un montón de eventos, un montón de circunstancias. Hay un montón de información en cualquier caso. Solamente estamos incorporando aquella información a la cual estamos prestando atención. ¿Verdad? Por lo tanto, insisto, la construcción que hacemos del mundo, de la realidad, es en primer lugar subjetiva. Por tanto, en cuanto está determinada por nuestros procesos atencionales. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que nuestros procesos atencionales van a condicionar la construcción de la realidad que hago, en tanto procesos de calidad y en tanto procesos de cualidad. En la medida en que yo tenga un proceso atencional entrenado, seré capaz de captar el máximo de información posible y adecuada con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente se trata de que centremos el foco atencional en unas cosas y no en otras. Ese foco atencional, en la medida en que esté impregnado por nuestras propias características, por nuestros propios condicionantes, por nuestras propias emociones y un arguísimo etcétera, lo que Kant va a llamar nuestros a prioris, esa información que accede va a estar, digamos, empañada de nuestra propia subjetividad. Luego, una vez que esa información está dentro, hay que ver a qué información atendemos. Insisto, no es lo mismo que pongamos la atención puesta en la tarea que estamos realizando a que estemos pensando en lo que nos pasó ayer o en lo que nos puede pasar mañana. Y si recordamos lo que hablábamos el lunes del miedo, si el miedo está descontrolado y solamente es una señal de aviso que despierta todo el repertorio de respuestas enfocadas a la huida, a la evitación, etcétera, nuestra capacidad de atención estará muy mermada en procesos creativos y en cualquier otro tipo de rendimiento que no sea justamente eso, de paliar esa situación de miedo que nos está provocando los estímulos externos o internos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hacer de tu vida una historia digna de ser contada, recordáis que significaba, entre otras cosas, o implicaba, entre otras cosas, que centrásemos, o sea, perdón, que hiciésemos uso de nuestra libertad para romper las cadenas que nos aferran a nosotros mismos y a los demás. En definitiva, que nos entrenemos, que nos capacitemos, que crezcamos en el ejercicio de esa libertad. Una de las habilidades, por lo tanto, que tenemos que entrenar es nuestra capacidad de atención para poder centrar toda nuestra energía y todos nuestros recursos en las tareas. Por lo tanto, en la medida en que yo entrene mi mente, en la medida en que yo entrene mi capacidad de focalizar la atención donde tengo que focalizarlo, yo estaré provocando dos resultados. En primer lugar, estaré movilizando los recursos necesarios en ese momento. Y los recursos necesarios en ese momento tienen que estar guiados por ese famoso aquí y ahora. El aquí y ahora, en definitiva, el famoso aquí y ahora, en definitiva, se traduce en que estés pendiente de lo que tienes que estar pendiente en este momento actual en función del momento presente y en función de la tarea que estás realizando. Esto tiene una segunda consecuencia, es que vamos a conseguir optimizar nuestros resultados. Dado que, si por un lado estamos movilizando todos nuestros recursos en la tarea que estamos haciendo y estamos olvidando y obviando todo lo que ahora mismo nos puede interferir y que no tiene nada que ver con la tarea que estamos realizando, la probabilidad de que el resultado de la tarea que estoy ejecutando sea óptimo crece. ¿Verdad? Insisto, es importantísimo entonces que fomentemos y desarrollemos esa capacidad de prestar atención a lo que realmente es importante y discriminarlo frente a lo accesorio. Ahí vemos también, entonces, tenemos que introducir otro concepto, ¿no?, que es el discernimiento. El discernimiento que no solamente se circunscribe a la capacidad de procesar información y de extraer, como decía también antes, lo accesorio de lo importante. Discernir también es ser capaz de ver dónde pongo mi foco atencional. En muchas ocasiones confundimos atención y percepción. Me gustaría explicarlo con un ejemplo que, bajo mi punto de vista, es muy ilustrativo. Imaginemos que vamos en un barco. Algunos de vosotros sé que os gusta la navegación, ¿verdad? Bueno, pues imaginemos que vamos en un barco. Y entonces, la percepción sería coger los prismáticos y observar, regularlos para tener una mejor capacidad de observación. En cambio, la atención sería el acto voluntario que yo hago de orientarme en aquellas cosas, en aquellos objetos que son en los que yo tengo que enfocarme. Insisto, es muy importante que tengamos presente el término voluntario, porque si no tengo la mente entrenada, aquello que va a ocupar mis recursos es lo urgente, lo emergente. El miedo, por ejemplo, esa señal de miedo ante la cual capta todos mis recursos atencionales. No. Se trata, insisto, de que tengamos una atención consciente. Esa es la expresión. Atención consciente. De tal manera que, insisto, vivamos en el aquí y en el ahora. Ahora, traigamos a nuestro momento presente, a nuestro momento actual, los recuerdos, la información propia o externa, datos, lo que sea que necesitemos para vivir este momento presente. Y sobre todo, y más importante, que nos olvidemos de todo lo demás. Solamente viviendo el momento presente. Eso hay distintas maneras de entrenarlo. Evidentemente, todos estaréis pensando en mindfulness, en yoga, tantísimas técnicas de relajación que la psicología científica y moderna existen, ¿de acuerdo? Que son las que nos van a servir para, como digo, tener la capacidad de focalizar nuestra atención en lo que realmente tenemos que tenerla focalizada y poder hacer así una construcción de la realidad lo más objetiva posible y, sobre todo, lo más útil. Que no sea dañina. Pero quiero insistir en un aspecto. Estos son conquistas. Esto no es una cuestión de desquiero decidir dónde pongo la atención porque el pasado me importa. No, no. Si yo no he roto las cadenas que me aferran a mis debilidades, a mis incapacidades, a mi falta de recursos, yo no voy a poder desvincularme de mis recuerdos. Esto, insisto, no es una decisión. En demasiadas ocasiones yo escucho que el éxito está detrás de una decisión. Y no es verdad. El éxito es una conquista que debemos alcanzar como consecuencia, primero, de un camino que recorremos y, segundo, de toda una serie de aprendizajes y de entrenamientos que nos permiten, como decía, alcanzar ese ejercicio de la libertad porque con esos aprendizajes yo adquiero y desarrollo las habilidades necesarias. Y, una vez más, me repito que una de ellas, posiblemente de las más importantes, es entrenar el foco atencional porque tu realidad depende de aquello a lo cual atiendes. Así es que, si quieres hacer de tu vida una historia digna de ser contada, podemos empezar por entrenar nuestro foco atencional y ver a qué estamos atendiendo. Y lo realmente importante, como siempre, pasar a la acción. Pasar a la acción significa, entre otras cosas, traer a mi intención, a mi atención, todo lo que necesito para que mi acción sea consciente. Siempre desde el foco atencional. Así es que, ya sabes, haz de tu vida una historia digna de ser contada. Nos vemos el viernes. ¡Suscríbete al canal!